3, 2, 1 Para cuando salgan de vacaciones y quieran rodar Vamos a ver que tal es esa ruta Cuando entramos al Carmen Por la avenida principal nos encontramos Con una bomba abrió En esa bomba abrió hay un cruce a la mano izquierda Que es como la principal que conduce Al pueblo Al centro pues del Carmen de Apicalá Pues acá por donde vamos Y ya les digo por donde toca tomar El desvío para coger Esa ruta hacia el Alto de Siberia Eso es vía Kunday Le pueden preguntar a cualquier persona Que cual es la vía que conduce a Kunday Y ahí son 11 kilómetros de subida Muy bonitos En esta esquina hay una panadería Acá en esta esquina que sigue Tenemos que voltear a mano izquierda Acá está la panadería Ah no perdón es un supermercado Y Encontramos esta panadería Entonces tenemos esta panadería que se llama Bahía Pan Tenemos el supermercado El popular del Carmen Esta otra esquina Y ahí Desde aquí allá exactamente son más o menos 12 kilómetros Y la subida empieza aproximadamente en unos 800 metros Aquí al momento de arrancar Vamos a encontrar tal vez unas 3 cuadras como de terreno destapado Y ya pasando de eso empieza El pavimentado de la ruta Y está muy bonito hasta arriba Bueno llevamos 2 kilómetros Como pueden ver la carretera es totalmente pavimentada Dicen que Hay que llegar al alto de Siberia Son 11 kilómetros más o menos Estos primeros son un desnivel del 5, 6, 7% Y me encontré con una curva del 11% Hasta el momento un nivel de dificultad medio Bastante Bonita la carretera Pavimentada Está genial Y el clima Afortunadamente está oscurito Cosa que acá sí se agradece La diferencia de Bogotá La vida es bastante bonita Está toda pavimentada Seguimos subiendo con un desnivel del 6, 7% Uno que otro del 8% Hasta el momento el nivel de dificultad es medio Vamos a ver que más nos espera Atrás vienen otros ciclistas Entonces Ahí vamos, ahí vamos Kilómetro 3 Y ya empieza a verse todo lo que hemos subido Empezamos a ver El paisaje, el pueblo del Carmen allá abajo Y ahí vamos Bonito esto por acá la verdad Bueno hasta el momento me parece Como subir al 11% más o menos Es muy parecido Tienen aquí otro grado de dificultad En estos momentos vamos al Teniendo el 4% no más Bonito si está Allá está un Un castillo de arena gigante 3 kilómetros y medio Ya se encuentra uno con un descanso Aquí ya empezamos a descender Entonces viene una bajadita Están 500 metros la bajada Siempre es como para tomar un poquito de aire Y seguir oxigenando Según tengo entendido aquí para allá Empieza lo difícil Lo duro, vamos a ver Después del cuarto kilómetro Una pendiente del 9% Práximamente para unos 800 metros Casi un kilómetro Y vuelve que hay al 7% En estos momentos ya Llevamos 5 kilómetros y medio Es decir La mitad de nuestra ruta Ahí vamos Kilómetro 6 Y nos encontramos Con esta virgen Aquí Ya sabemos que hicimos la mitad De nuestra ruta Solo faltaría la otra mitad Vamos por ella Kilómetro 7 Otro ligero descanso A pendiente del 7% El 8% Un pedacito del 9% Uno que otro de pecho del 10% Está muy pedaleable Muy 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 bonita esta carretera Ruta súper recomendada Hasta el momento Un nivel de dificultad Medio Vamos bien Que ruta tan bonita Súper recomendada Bien pavimentadita Me dicen que la acabaron De pavimentar Vamos al kilómetro 8 Siguen siendo pendientes Del 7 Del 8 A veces del 6 Muy muy pedaleable Definitivamente Una ruta muy bonita Para hacer Desde acá Desde acá Se ve todo lo que hemos subido Deja que vista Tan espectacular Lo bonito del ciclismo Una curva Durita El kilómetro 9 Y la pendiente siempre fue Muy parecida El 7 El 8 El 9 Muy poquitos Repechitos del 10 Solo vi una del 11 Una curva De resto De aquí se siente el frío Pero acá el frío es Algo refrescante La verdad Quedan 2 kilómetros Y llegamos Acá parece ser otro mirador Vamos a tratar de subir Más rápido Pero no No nos deja ver nada Kilómetro 10 Y Se ha subido bastante Aquí ya la vista Está espectacular Kilómetro 10 Hay un pequeño miradorcito Todo lo que se ha subido Ahí vamos Aquí dice que a 30 Entonces estamos tratando De no exceder Los límites de velocidad Kilómetro 10.5 Nos encontramos con un plan O sea Descontamos más fácil La subida Porque es planeante La vista un poco neblina Y ya vamos a llegar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la y hemos sabido llegar vamos a rematar remata meta y se acabea llegamos al alto de siberia qué ruta tan bonita vamos a salir un poquito más adelante para terminarla para resolverla en el estrago buenos días ya volvemos por el juguito nos volvemos por el jugo muy bonita esta ruta bueno y aquí terminamos nuestro puerto empezó a llover pero pues suavecito no está lloviendo tan duro poquito oscuro ruta súper recomendada muy bonita un nivel de dificultad medio aquí estamos en un parador que se llama la margarita encuentran juguitos de todo lo que uno necesita tintico muy bonita la ruta súper recomendada muy segura pavimentada totalmente muy muy bonita para hacerla no olviden que este es su canal pedaleando con fercho no olviden darle like y compartir suscríbase si no se ha suscrito no